¿Qué hago? 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 Mira como me mira Ajá, ajá Parece que me tira Ajá, ajá El tiro no respira Ajá, ajá El trono muerto en la orilla Ajá, ajá Un instinto homicida Ajá, ajá Mi negro es un gorila Ajá, ajá El chavo no ha enterado a Kira Ajá, ajá El manto de Vanilla Ajá, ajá El sefa es in un puz Yo no puedo mirar mi actitud Ajá, ajá Banda con su sable de luz Cuando los acasos todo es push Mantengo Mi mente pensando en transas Home web Bienvenidos a la trampa Armas, varias drogas Yo quien chanclas A tu pizza Cuatro haciendo un gangbang Tlegadas por el sitio No hayas Tlegadas por el sitio Exacto Si Tlegadas por el sitio Chau двух Chau Es Chau 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 Gracias por ver el video.